Tenemos que levantar la cara, creo que si se perdió, si duele, es un momento muy complicado para cada uno de nosotros, pero bueno, llegamos a una final y la pudimos jugar, entonces la cara en alto porque los recursos nuestros son estos, son genuinos, por algo nos han traído hasta aquí y seguir sumando cosas rápidamente porque ahora esto se terminó y volvemos a jugar un partido definito en los días ahora, el sentimiento de derrota, de una final que queríamos ganar, que llegamos hasta acá por algo, dejando rivales complicados en el camino, se nos fue la ventaja que teníamos en Seguro y visitar el local y vinimos acá sabiendo de que nos íbamos a encontrar con un equipo práctico, rápido, que si cometíamos errores, seguramente la pelota iba a terminar en el área nuestra, el trámite del partido creo que fue parejo, estoy acá para dar la cara, el sentimiento de frustración total, pero orgulloso de los jugadores, dejaron todo, teníamos tanto ganar esta final como ellos, que los jugadores han dejado lo que tenían que dejar, a veces te alcanzan y a veces te superan como el día de hoy y perdimos. El aprendizaje es que las derrotas caen hondo, que toda derrota trae consecuencias seguramente, porque así son las derrotas de las finales y en equipos grandes como Pumas. Jugaron jóvenes que están haciendo sus primeras armas y otros que estaban jugando su futuro, esto es así como yo. Jugaron jóvenes que están diciendo que los jugadores han dejado sobre el ayuntamiento rebuilt popular, esto es así como se mur rhyming,